Entonces, adelante y buenos días. Gracias, Nani. Verdaderamente creo que la puesta en la mesa de un proyecto como el que nos va a plantear Jimmy, que en un momento determinado, inclusive también en el Congreso, hubo un esfuerzo de parte del exdiputado Walter Cotto por llevarlo a buen puerto, significaría, creo, el respaldo ante unas pensiones que desde hace muchos años, desde la universidad y desde diferentes investigaciones que nos encontramos sistemáticamente en análisis rigurosos académicos, dicen que definitivamente las pensiones, muchos de nosotros no las vamos a ver. Así que, bienvenido Jimmy, ¿cómo está? Bueno, pues muchas gracias Marlon y vengo para comunicarle al pueblo esta iniciativa que nos va a beneficiar a todos nosotros para fortalecer el régimen de pensiones. Compañeras, es un proyecto súper interesante porque es un proyecto que vincula las tarjetas de crédito y cómo podemos tomar del impuesto de venta un rebajo especial. Explíquenos un poquito sobre esto. Sí, no, de los impuestos no. La idea original de don Walter Cotto era tomar un 3% del impuesto de ventas para que fuera a las pensiones de los consumidores. Y entonces en el mes de diciembre a mí se me ocurrió transformar esa idea y hablé con don Walter Cotto al respecto para que más bien lo tomáramos de las comisiones que se aplican las tarjetas de crédito cada vez que nosotros hacemos una compra en un restaurante, en un bar, una tienda, digamos si fueran 10 mil colones. Entonces, usualmente, si pagas con tarjeta de crédito y de débito, entonces eso va al banco primero y el banco luego tiene que darle ese dinero al comercio. Lo que pasa es que no le da los 10 mil colones, le rebaja un 5,33 al comerciante. Entonces, o sea, el banco se va a dejar 530 colones usualmente porque hay otros casos que después podemos ver algunas excepciones que es un poco menos. O sea, pero lo cierto del caso es que entonces ahí hay una comisión que se llama por el uso de la tarjeta, del datáfono que se le cobra a los comercios. Entonces, nuestra idea es, viendo además que en otras latitudes, en otros países, lo que se cobra por esa comisión es íntimo. Por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica, por usar tarjeta de débito puede estar en menos de un 1%, un punto 25, un punto 50. Y si es crédito, como es dinero de los bancos, pues se puede cobrar, digamos, un 1,5, un 2%. Pero aquí es un 5,33, es muy alto. Viendo eso... También, que es muy interesante eso que usted plantea, pero uno se topa que uno va a una tienda y le dice, ¿va a pagar en efectivo o con tarjeta? Ya sea de débito o de crédito. Porque si usted paga en efectivo, le hacemos un descuento de tanto por ciento. ¿Cómo estimular para que los comerciantes no le ofrezcan a uno esa opción? Porque uno como consumidor, pues claramente, si le dicen, si paga con efectivo, le sale más barato, va al cajero, si no tiene efectivo, se devuelve, ¿verdad? ¿Cómo estimular a los comercios? Porque como usted bien dice, de esos 10.000 colones no les retorna todo porque tienen que dejarle al banco y a la empresa que le da el servicio del derrafo. Bueno, hay dos cosas que las personas deben de saber. En primer lugar, que el uso del dinero plástico más bien es estimulado por muchos comercios porque entonces no manejan efectivo. Y al no manejar efectivo, eso es una gran ventaja para ellos porque entonces hay menos problemas de asaltos y de inseguridad. ¿Verdad? Yo conozco, de hecho, estaba aquí el martes en donde una empresaria decía, no, mire, yo más bien hago rebajos para el que paga con tarjeta de crédito y de débito porque me sirve para dos cosas. Para seguridad y para la contabilidad. Porque es mucho más fácil contabilizar eso que cuando es efectivo, etc. Pero en segundo lugar, nada más, es muy importante que la gente, y en eso tenemos, vamos a educarnos todos. Resulta que si ustedes ven las estadísticas, cada vez las personas somos más tarjetas de crédito y de débito. Ya vamos por un 35% el total de los pagos. Pero eso se puede duplicar en 5, 6 años. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las personas podemos saber de que si este proyecto pasa, resulta que eso va a ser un ahorro para mi jubilación. Si usted es un joven que ahora está pensando de que usted va a mantener a un montón de viejillos y cuando usted se pensione no va a tener dinero, pues esto va a ir a su pensión complementaria que usted cada mes va a poder ver que ahí hay un 3% o un 225, dependiendo si es crédito o débito, lo podemos ver ahora, que usted puede ir viendo cómo se le acumula para su pensión realmente y no que entre en un fondo como el de la caja que usted al final de cuentas no sabe y ya estamos viendo ahora que están bajando los beneficios, cada vez sube más la edad, etc. Dos cosas importantes. Una es que tiene este proyecto que no tiene el de Walter Cotto, que puede ser exitoso, sobre todo porque un proyecto de ley en Asamblea Legislativa dura alrededor de 7 años para ser ley y en este país que se ratifican proyectos de derechos humanos y estamos hablando que eso es lo que tarda más o menos un proyecto de ley que va con esa perspectiva. Uno. Dos, ¿cómo enfrentar al sistema financiero? Porque ahí vamos a tener en contra los bancos y quienes se dedican a proveer tarjetas. Entonces, hay dos preocupaciones como muy grandes y dos sectores que tendrían como una oposición importante. ¿Qué podemos hacer para lograr ese lobby fundamental desde la Asamblea Legislativa en esa vía? Bueno, primero, el proyecto de Walter Cotto es una fabulosa idea, que es hacer una pensión que no la paga, digamos, el trabajador, no la paga el patrón, no la paga el Estado, la paga el consumo. Lo que sucede es que el pecado original es que él tocó el tema de los impuestos. Él quería incluso subir el impuesto de ventas al 15%, que Hacienda cediera un poco sus impuestos, pensando que la gente tal vez iba a usar más tarjetas porque iba a pedir malas facturas para ese ahorro, etc. Aquí eso lo eliminamos. Hacienda no se va a poner. Más bien es dinero de nosotros, porque todo esto ya los comerciantes lo meten en el costo de las tarjetas, de sus productos. ¿Dónde está eso? Ahora, Hacienda no, pero los bancos sí. Bueno, en cuanto a los bancos, creo yo que tiene que ser algo ganar-ganar. Porque, en primer lugar, hay muchos bancos que tienen operadoras de pensiones. Ellos pueden ganar también con las operadoras de pensiones. Pero, segundo, si el queque, que actualmente les decía antes, está en un 35% de todos los pagos, pero si vamos ampliando ese queque, ¿verdad? Y cada vez las personas usamos más tarjetas de crédito y de débito. Vean ahora lo que es el transporte público. Que tenemos que estar pagando con efectivo todos los días, ¿verdad? Que los taxis, que los buses, etcétera. Bueno, ¿qué tal que podamos, y en eso está el Banco Central, que podamos usar la tarjeta? Bueno, pues nos vamos a acostumbrar de una manera tal, que entonces los bancos también van a ganar al final de cuentas, porque hay más bancarización, va a haber más forma de hacer negocios. Entonces, creo que es un ganar-ganar si lo presentamos de esa forma. Don Jimmy, usted plantea, ¿verdad?, que este porcentaje que se cobra por el uso de las tarjetas vaya a un fondo para pensión. ¿Cómo sería? ¿De qué manera me llega a mí? ¿Cómo sería? Bueno, usaríamos lo que actualmente tenemos con el CICERE de la caja. El banco toma ese dinero y lo envía a CICERE, y CICERE sabe a dónde es que cada quien tiene su fondo de pensión complementaria obligatoria. Y la ley de protección al favor dice que si alguien no tiene fondo, digamos, va a la caja hasta que decida a dónde. Pero eso es en cuanto a las tarjetas, digamos, de crédito y de débito personales. Porque también hay corporativas de que dan las empresas a ciertos funcionarios altos. Entonces, en esos casos, como las empresas no se pensionan, estamos pensando en lo siguiente, que un 50% de eso vaya para la persona que la empresa autoriza a usar la pensión, que un 40% vaya al régimen no contributivo de pensiones de la caja, que son esas pensiones de 78 mil colones, pero que apenas hay como 120 mil, pero hay otros, por lo menos 120 mil ancianos esperando esa pensión. Y segundo, un 10% para un observatorio ciudadano de la seguridad social, porque en este momento los ciudadanos no sabemos qué pasa con el régimen de pensiones de la caja, no sabemos qué pasa incluso con las operadoras, que muchas veces vemos los estados de cuenta y no entendemos. Vamos a ir un momentito a las redes sociales, porque este es un tema que verdaderamente a la ciudadanía le convoca, y volvemos también con Jimmy, y por supuesto también con Vale, que tiene una pregunta para don Jimmy. Adelante. Nani. Muchas gracias, Marlon. Exactamente, hay varias preguntas, de hecho. Nos dice el señor Manuel Aguilar, los negocios no van a aguantar que les quiten esta tajada, ¿cómo van a obligarlos? Y también el señor José Acosta nos dice, ¿cómo pueden asegurarme que la plata va para mi pensión? Una duda muy válida. Entonces, adelante. Don Jimmy. No, como les decía antes, eso es una ley, igual que fue la ley de presión al trabajador, y redistribuyó algunas cargas sociales, los bancos van a tener que, si se aprueba esta ley, enviar eso a Cicere, y eso va a las cuentas individuales de cada persona. Les decía también que hay otra parte muy importante, que es lo solidario que se presenta en este proyecto, y es que en Costa Rica tenemos 3 millones de extranjeros, que vienen todos los años a visitar el país, y que pagan con sus tarjetas de crédito y de débito, y también a ellos les cobran esas comisiones. Pues ese dinero estamos proponiendo, que eso se sabe cuánto dinero es y cómo hacer para captarlo, que eso vaya al régimen también no contributivo de pensiones de la caja, porque estamos haciendo estimaciones, y son más de 10 mil pensiones, quizás el doble de pensiones, puede ser hasta 20 mil pensiones, que se podrían financiar con esos recursos. Y entonces, ahí también vamos a poder vencer otro problema que tenemos muy grande, que es que cada de las poblaciones se están venciendo más, mucha gente no ha cotizado, y si no hacemos algo, de aquí a 10, 20, 30, vamos a encontrar cualquier cantidad de ancianos en la calle, y entonces también hay que fortalecer ese régimen de pensiones no contributivos. Don Jimmy, eso que usted menciona me parece muy importante, porque estamos tratando con una población, como ya lo sabemos, la costalvicense, que tiene una pésima educación financiera. Prácticamente yo pensaría que debería ser una materia obligatoria desde la educación pública. ¿Cómo podemos convencer a las personas, ustedes mismos convencerlos, de que esto es algo que les va a beneficiar? Bueno, hay muchos beneficios directos o indirectos. En este momento, gracias al apoyo de algunos, de una agencia de publicidad y algunos periodistas, vamos a empezar una campaña en redes, para educar a la gente, ya usted lo dijo, porque las personas no saben esto, de qué es esto, la comisión de la tarjeta. Además, yo le he puesto al proyecto, pensión-comisión, ¿verdad? Para tratar de que la gente empiece a captarlo más intuitivamente, y de que empiece a educarse para que las mismas personas, y esto es un poco lo que preguntaba Marlon, ¿cómo hacer para que los diputados lo asuman? Bueno, pues yo creo que va a ser la presión popular, porque yo sé que el ABC de la asociación bancaria no le va a gustar mucho el proyecto, probablemente, tampoco los comerciantes, que de alguna manera se lo quieren embolsar, pero es que resulta que habemos millones de costarricenses que nos va a beneficiar esto, y esos somos los, digamos, el David contra Goliath, contra esos dos Goliath, ese gigante dormido que queremos despertar con este proyecto. También, inclusive, para los comerciantes, una razón, podría ser que, si en el futuro no tenemos pensiones, no vamos a tener capacidad adquisitiva, entonces, también a largo plazo, es una forma de que podamos seguir consumiendo cuando seamos personas adultas mayores. Me queda apenas un minutito, si quisiera rescatar, porque la gente se puede quedar con el sabor del sector financiero va a bloquear esto, ¿verdad? Y lo tenemos claro, porque cuando se habla de temas de impuestos, y sobre todo cuando se toca el tema de las tarjetas, también, nosotros hicimos un trabajo extraordinario en minuto 15 alrededor de las tarjetas de crédito. Yo quisiera saber qué tipo de alianzas se están logrando en este momento para empujar un proyecto como estos, y que, por supuesto, desde la universidad van a tener ese espacio para seguir nos lo planteando, y que para la ciudadanía pueda tener una reivindicación, don Jimmy. Sí, bueno, en este momento hemos conseguido, por ejemplo, que las dos principales asociaciones de consumidores, que es Consumidores de Costa Rica, y también las asociaciones de consumidores, que se llaman así, apoyan el proyecto. Tanto Juan Ricardo Fernández, que es el presidente de las asociaciones, como Eric Lobo, lo están apoyando, y bueno, ya hemos tenido programas de radio, etcétera, en estos días sobre eso. Pero también va a ser muy importante el apoyo de los diputados. Ya esta semana empezamos a buscar a varios diputados de todas las fracciones, porque esto queremos que sea algo nacional, que todas las fracciones tengan la oportunidad de firmar este proyecto, que esperamos presentar en 15 días, si Dios quiere. Pues, Jimmy, muchas gracias por acompañarnos. Como siempre, desde esta semana en el 15, le llevamos temas primordiales país, y espero que sigamos un poco pendientes de un proyecto de ley como estos, en el que podríamos utilizar el hashtag quememos al diputado que no quiere apoyarle. Así que vamos con Nani.